No hay nada, en tu noche Toma tu camino, yo para el mío Y amor que no queda nada No pa' qué, me dice que por contra qué Si ya no queda nada, nada Si acabo ya falta Es difícil comprender Yo lo voto en tu mirada Ya no lo se puede hacer Adiós, que te vaya bien Se acabó la jugada Revísate, compórtame Si ya no queda nada, nada Se acabó la jugada En los momentos más fuertes No hay tu vida, nada, lo mío Tan solo un perro, la madrugada Y el frío, me sirvió a los tomados Revísate, compórtame Triunfante, sigo No hay tu vida, nada, nada Se acabó la jugada Y ahora que ella llega a lo hacer Y otra vez que se deshoja Marchitándose la flor Que nunca escuchó el perdón Y ahí el amor nos traiciona Tú bailas bien, pero te pedo mucho Tú bailas bien, pero te pedo mucho Bailas bien, pero te pedo mucho Oye, no te puedo con placer Porque me coges chucho Bailas bien, pero te pedo mucho 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 Eso Bailas bien, pero te pedo mucho 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 Gracias por ver el video.